Solo dos cuerpos jugando a amar Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo nos quiso alejar Y nuestro amor pudo más Y ahora estoy frente a ti Amándote Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti no sé querer Vuelvo a vivir A tu lado el amor Que soñé Solo en mi cuarto Sin un amor Fui conociendo el temor Te quise tanto Mi alma escondí Hoy te regresas en mí Sigue en el vacío Se apaga el dolor Y hoy tengo tu amor Y ahora estoy frente a ti Amándote Amándote Mi corazón Mi corazón No puede esconder Que yo sin ti No sé querer No sé querer Vuelvo a vivir A tu lado el amor Que soñé Que soñé Gracias por ver el video